Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Bien. Estás en Francia, ¿no? Sí. Ah, en París. No exactamente en París, pero no lejos de París. Yo preparé algunas preguntas para conocerte un poquito mejor. Sí, ahí está. Bienvenida, bienvenida Iglica. Bien. Gracias por formar parte de mi comunidad y nos vamos a conocer un poquito, ¿sí? Quiero conocerte un poquito mejor. Entonces me dices que sos de, has nacido en Bulgaria. Sí. Ajá. ¿Y viviste ahí toda la vida o te fuiste de pequeña? No, viviste cuando era pequeña y hace el fin de la escuela secundaria y pues estudiaba en el Reino Unido. Bueno, vamos a hablar, muy bueno que te guste el arte, porque vamos a hablar un poco de arte, ¿sí? Aquí yo te preparé para ir introduciéndonos en el tema arte de vanguardia. Tienes algunas preguntitas. El mismo tema del arte. Sí. Acá, el arte en la calle. Bueno, vamos a ver un vídeo de Francisco de Pájaro, ¿sí? ¿Se puede leer? ¿Puedes leer bien? O está muy pequeñito. Sí. Entonces, vamos a ver el inicio, lo voy a detener, sin sonido, y me vas a decir cómo crees que es este arte. Después vamos a ver un poquito más. Volvemos a la página. Bien, si me puedes decir lo que has visto y cómo lo podrías etiquetar. Puedes diseñar como sobre el papel, pero no es papel, es otras cosas. Pero con la basura es una forma completamente diferente. No es una forma que normalmente propone una manera de hacer arte, no es organizado, es... Exactamente, sin embargo, es espectacular, ¿no? No lo vamos a ver todo, vamos a ver la introducción. Lo voy a poner entonces con sonido. A ver si se escucha... Sintéticos, ¿no? ¿Se escucha? Son de plástico, son de mentira. Bueno, voy a pasar... Entonces yo quiero pintar este es mi nuevo estudio, y en mi otro estudio que es la calle está el arte basura. Artist trash. Es intencionadamente feo, para que toque los cojones a la gente, claro. Los feos somos muchos, y guapos cada vez hay más, pero son sintéticos, ¿no? Son de plástico, ¿no? Son de mentira. Vamos a ver que sí, es un poco complicado. No importa, quiero ver lo que has entendido. Has trabajado de camarero, has limpiado cosas, ha... ¿Has entendido eso? No. Dice que la mayoría de las personas... Voy a hacer un ejercicio de creatividad, ¿sí? Sí. Bien. Tenemos acá... Vamos a escuchar solo el audio. No vamos a escuchar un diálogo, no hay gente hablando. Vamos a escuchar solo el audio de lo que pasa en esta situación, ¿sí? Aquí tenemos, el título es el misterio. Entonces, aquí tenemos una lista de palabras. Cerillas. ¿Qué son cerillas? Lightning's. Es para encender la vela, bueno, ahí lo tienes, vela, ahí lo tienes, y las cerillas, para encenderla. Ajá, ajá. Sí. Entonces, vas a escuchar los sonidos, y lo que escribas, mientras que escuchas, escribas, una historia, usando estas palabras, utilizando las palabras. No todas, algunas. Como vamos a contar una historia, los verbos van a estar, intenta contármela en pasado. Con los verbos en pasado, ¿sí? Porque vamos a contar. Bien. Sara era en el bosque. Estaba... Quito los, el vocabulario y los verbos, ¿sí? Sí, sé que hay problemas, se ve que el pasado, con el pasado uno, no, me... Es todo un tema el pasado, es problemático el pasado. Sí, sí, sí. Quiero que lo leas, y tú intentes primero identificar los errores. ¿No ves algún error, algo que podrías corregir? Ajá, ajá, sí. Sara era en el bosque, es bien, tal vez paseaba en el bosque, es mejor. Paseaba, sí, está bien, pero aquí tú estás usando era, que es el verbo ser, ¿sí? Ah, sí, estaba para lugares. Sí, sí. Ah, sí, sí. 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 Y vamos a ir con otro más, esto es para hablar, de esto, acá. Esto debería ser fácil. Sí, vamos a hablar de situaciones hipotéticas, usando el condicional, que haría así... Y, además, comida orgánica. Ok, orgánica. Bien. ¿Algo más? ¿O pasamos a heredar una casa? Sí, pasamos. Un perrito y los dos... Bueno, voy a seguir entonces, quizás la voy a ir adaptando según vea tus necesidades para la próxima clase, y ahora te envío entonces el vídeo en un índice, ¿sí? Sí, gracias. Bueno, un gusto conocerte, muchísimas gracias, y nos vemos la semana que viene, o si necesitas cambiar el día, me avisas. Sí, sí, gracias. Tenga lindo día, gracias. Chao, chao. Chao.